Hola, ¿quieres skins gratis y realmente quieres una forma redituable de conseguir skins gratis? Te voy a decir todos los métodos que yo en este momento acabo de descubrir para conseguir skins gratis en League of Legends. Así que empezamos sin mayor dilación. La primera es muy fácil, es subiendo hasta oro. Si subes hasta oro te da una skin victoriosa al final del año. Sí, está jodido porque suena al año, pero si subes a oro es gratis, ¿no? Así que lo contamos como método. Vamos con el segundo. El segundo es teniendo honor bueno. Tú puedes tener buen comportamiento y en base a eso te van a dar estos orbes y cápsulas de honor que se traducen en skins que puedes canjear en League of Legends, carnal. Qué chido, ¿no? Nada más portándote bien y recibiendo honor 5, tú juegas y te dan honor en las partidas. Y entre más honor te dan, más sube tu nivel de honor. Y cuando llegas a honor nivel 5 te dan un chingo de recompensas. Así que nada, a portarse bien y a dejar de ser hijos de puta. La siguiente forma es jugando Clash. Tú juegas Clash y cuando ganas el Clash, te dan orbesitos, carnal. Que también puedes cambiar por skins y cambiar por recompensas como wards, en el peor de los casos. En el mejor, pues una skin bien chida. Y de hecho cabe resaltar que puedes pagar por el boleto premium, que el boleto premium te da mejores recompensas. Es un poco jugártela porque tendrías que pagar, entonces no sería gratis. Pero, no entiendes, ¿no? Si estás con confianza que vas a ganar el Clash, pues nada. Compras el boleto premium, invitas a Fallen. Y la vida es buena, ¿no? Vamos con el siguiente método. Utilizar Buff. Buff es una aplicación que sí patrocina este video. Te voy a explicar qué hace brevemente. Esta aplicación lo que hace es que tú la descargas, se queda corriendo en segundo plano. No te bajan nada los FPS ni nada. Simplemente la descargas, la dejas en segundo plano. Y cada que juegas League of Legends, tienes que seguir como ciertos challenges, ¿no? De que, ok, unas 7 victorias en el día. Y te dan puntitos verdes que muchos recordarán de las moneditas verdes. Moneditas verdes. No sé si es la misma empresa, la neta. Pero pareciera que sí, así que voy a intuir que es la misma empresa. Entonces confío en ella. Y te dan moneditas verdes, güey. Moneditas. Moneditas verdes 2.0 cuando sigues el challenge de ganar 7 victorias. De quedar con un KDA bueno. De ganar un juego sin morir ni una vez. Está cabrón. O sea, tampoco te lo van a regalar así. Porque sí, tienes que seguir challenge hardcore, güey. Y acumulas esas moneditas, ¿no? Al cumplir los challenge. Y después te vas aquí a Market. Y aquí puedes canjearlo. No solo por juegos, sino también por RP. Ahorita está Out of Stock. Porque son como las 10 y media de la noche. Entonces, siempre que quieras canjear, obviamente, hazlo en la mañana. Porque se acaban. Se acaban los stocks. Entonces, pero también hay juegos. También hay fucking, qué sé yo, periféricos. Incluso te puedes comprar un código de dominos pizza. O sea, hay chingos de cosas. Es confiable. Yo lo recomiendo. Es gratis. Así que, nada. Tener Twitch Prime. Twitch Prime, pues bueno. No voy a explicar qué es porque probablemente ya lo conoces. Pero si no lo conoces, un breve resumen. Es un servicio que te da chingos de envíos gratis. Básicamente, una vez al mes, te da un skin gratis. Literalmente, de League of Legends. Los primeros 30 días son gratis. Así que, tú puedes probarlo totalmente gratis. Y te llevas la skin, güey. Entonces, nada. Ahí, investigale. No me patrocina. Así que, pues. No lo voy a poner más. La otra parte es el League Partner Program. Como saben, muchos streamers tienen el League Partner. ¿Qué es el League Partner? League Partner es un acuerdo que tienes con League of Legends. Con Riot. Yo tengo, por ejemplo, League Partner. Y a mí me dan como 40 skins al mes para sortear. Es por eso que yo en todos los videos que hago sorteo una skin, güey. De hecho, esa podría ser otra forma, güey. Comentar en todos mis videos para obtener una skin. Pero no solo yo, güey. Puede que no te toque una skin nunca. Aunque a menos que estés comentando bastante. Pero, literalmente hay cientos de creadores que tienen League Partner. Yo le pedí personalmente a alguien a esta lista. Y te la voy a dejar en la descripción. Tú puedes ir a cada uno de estos canales. Y si eres un enfermo que neta quiere una skin. Así de que, ¿neta quieres hacer una skin, güey? Puedes ir a todos y cada uno de estas redes sociales. De Julio Profe, de Manute, de Catacroker, de El Pister, de Nick Daboom. De todos, men. Los creadores de contenido de League Partner. Y participar en todos los sorteos, men. Y es stonks. Es stonks. O sea, no hay manera. Yo creo que si alguien, neta, sigue a todos los sorteos. Y participa en todos los sorteos de todos los creadores. A huevo se gana una skin. Mínimo una, güey. Y si ya no te ganas ni una es porque ya... No mames. Vete a hacer una limpia, güey.